Música El camino hasta hoy juntos no ha sido un camino de rosa Hemos tenido peleas, enfados y momentos difíciles Pero por encima de todo, algo me hacía imposible separarme de ti Y es que te amo No desde el primer día que te vi, para que mentirte Pero tú me has hecho amarte más cada día Enamorarme de ti hasta no imaginarme la vida si no es contigo Cuando me haces reír sin motivo Cuando aunque no sepas el porqué Sabes que necesito un abrazo o mil besos y me los das Cuando me respetas y me dejas ser tal como soy Cuando me complementas y me haces mejor persona Te quiero Rubén Y quiero pasar el resto de mi vida junto a ti Te quiero Desde el primer día Hubo un día que lo averigüé ¿Sabes cuándo fue? Resulta que Cristina un día quedé con ella para ir a hacer cualquier cosa Y se vino a casa y me recogió Le insistí en que entrara a ver a mi abuela Entró Hola Ana Y mi abuela le sonrió Y le dijo Ah, que tú eres la que está hablando con mi niño Y le sonrió Y le sonrió Mi abuela Ana Desde el primer momento que te dio Sabía Que tú Ibas a ser mi mujer Te quiero Por lo que hacemos juntos Por lo que no Por como pensamos Por lo que no pensamos Por nuestras discusiones Por tu sonrisa Te quiero Y lo hago todos los días Jamás me acostaré sin darte un beso Y lo hago todos los días El primer es el primer es el primer es obviamente El primer es 暑 yep Qu Andres Qu Su Adve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!